Ehhh, ustedes son amigos que les parás, pila? Tiene más años que el trompo! A ver, si este ya se acabate y pago lo que os quedo. ¿Cuáles son las velas? Chacarín. Mal. Sí, 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 sí. Es el ritro principal. El filo. Jajajaja. El lindito. ¡Qué culiao! ¿Cómo están esas áreas? ¿Lo compras? No, no. ¿Te gusta? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué modo caso boludo, qué hicieron esto? Carnito le dio el pase, quise tirarse a la 4, la Bayonne y se lo pincó. Ah, qué culiao. Pásame la yepe Si, se le tocó el halo, viste y Carrito lo vio ¡Evo en la casa! ¡Viva el Papo! ¡Gol! ¡Viva el pobre! Gracias por ver el video.